Padre, yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies, oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Her faith was strong, but you needed proof You saw her vein laying on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from your lady drew the hall, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando sienta yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Y adorarte cantando, aleluya Aleluya, 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 aleluya Gracias.